Bienvenidos a un nuevo video de Salataller, en este nuevo video vamos a realizar algo un poco diferente ya que vamos a utilizar el programa SketchUp, así que hoy día vamos a trabajar con el SketchUp y les voy a explicar también como utilizarlo, como poder realizar unos pequeños primeros proyectos primero las funciones básicas para poder ir aprendiendo a utilizar este programa que es de bastante ayuda para los que diseñamos, los que queremos plasmar el mueble que estamos imaginando o que estamos creando para el cliente, poderlo plasmarlo a la realidad así que vamos a empezar primero con este pequeño proyecto que vamos a realizar el diseño elegido es un centro de entretenimiento, vamos a realizar un centro de entretenimiento, un panel flotante y para eso les vamos a mostrar todo el proceso a través del SketchUp esto es el programa del SketchUp, estas son sus funciones y ya vamos a ver, vamos a ir viendo qué funciones son las que vamos a utilizar primero, no las que más vamos a utilizar principalmente son estas funciones de acá, hasta por acá ya les voy a ir explicando poco a poco cómo se utilizan y para qué sirven así que bueno, empecemos con el primer proyecto, vamos a hacer el centro de entretenimiento como les he mencionado, un panel flotante y si escuchan un poco de ruido, disculpen, es por el tema de que la ventana da hacia la avenida y pues la avenida hace mucho ruido así que trataremos, yo también trataré de hablar un poco más fuerte y bueno, trataremos de sobrellevar todo el tema bien, primero vamos a empezar borrando este personaje de acá todo función con clic izquierdo para seleccionar y el borrado lo hacemos con suprimir, nada más bien, tenemos tres ejes acá la altura, ancho y profundidad la primera función o lo primero que vamos a utilizar será bueno, acá en mi caso me aparece un circulito porque estaba configurado así pero hacemos clic acá y encontramos la opción de rectángulo que es la opción que vamos a utilizar prácticamente para todo el programa y para todo lo que es la función del sketch bien, me marco un lápizito ese lápiz lo voy a situar en unión de los tres ejes y ven cómo se marca un circulito vamos a hacer clic ahí y sin soltar vamos a arrastrar ahorita vamos a hacerlo así a mano alzada como pueden ver al ir arrastrando se marcan unas líneas azules donde me está creando una figura rectangular y en la parte inferior derecha me está marcando las medidas en las que se encuentra ese dibujo que estoy realizando ahorita por ejemplo ahí dice 4623 milímetros por 8099 milímetros que obviamente es demasiado vamos a ajustar primero vamos a hacer un piso de como base nada más de 2 metros por 2 metros como mi programa ahorita está configurado a milímetros y lo recomiendo que lo mantengan en milímetros vamos a colocarle sin soltar el clic porque sigo sosteniéndolo vamos a escribir en el teclado simplemente vamos a escribir no vamos a hacer nada más solamente vamos a escribir de frente 2000 y en mi caso funciona con punto y coma yo aprieto punto y coma y ya marqué a 2000 una medida y 2000 nuevamente y ahí le estoy indicando el programa que es un cuadrado de 2 metros por 2 metros 2000 milímetros por 2000 milímetros y le doy enter y ve como se ajustó porque yo tenía la imagen demasiado alejada por eso cuando yo decía el cuadrado me salió un cuadrado muy grande esto es un cuadrado de 2 metros por 2 metros ahora funciones rápidas con el mouse el scroll o bueno la bolita que se encuentra acá es para alejar o acercar si yo la tengo apretado y lo suelto ven al momento de apretarlo me figura el cursor del mouse se cambia de diseño y forma este dibujito y eso me indica que puedo mover ¿no? de acuerdo a la comodidad que yo deseo trabajar ¿no? puedo mover la imagen para poder ver de otro ángulo listo hemos creado nuestro rectángulo nuestro cuadrado perdón una vez hecho el cuadrado estaba marcado aquí regresamos nuevamente a la opción de seleccionar que es la opción de hacer clic ¿no? de marcar el objeto nos marca la flechita y hacemos doble clic en este caso no lo voy a dar altura todavía vamos a hacer un tema aquí vamos a dejar primero el cuadrado así como está doble clic hasta que se marque la imagen y le damos clic derecho y colocamos la opción crear grupo y que es lo que acabamos de hacer al crear grupo le acabamos de decir al programa de que las caras tanto la de arriba la de abajo y todos los lados forman parte de un solo objeto o sea este rectángulo ya se convirtió en una sola pieza ahorita le voy a mostrar como sería si no hiciéramos esa agrupación listo tenemos una pared un piso perdón de dos metros por dos metros vamos a marcarle una pared nuevamente vamos a la opción de rectángulo y nos situamos en la esquina tenemos apretado el clic y podemos jalarlo hacia un lado o simplemente marcar las medidas de frente como pueden ver miren en la parte inferior nuevamente voy moviendo la figura y va cambiando las medidas si yo lo pongo acá al filo se marca dos mil que son los dos metros y el ancho ya me va cambiando de acuerdo a lo que mueva pero yo quiero dejarlo para una pared un muro vamos a dejarlo en dos mil por ciento cincuenta que son quince centímetros lo normal de una pared dos mil punto y coma en mi caso como le digo funciona con punto y coma hay algunas computadoras que funcionan solamente con coma así que es cuestión de ver ya con qué funciona en su computadora de ustedes por quince centímetros que son ciento cincuenta milímetros recuerde que estamos trabajando todo a milímetros listo me marcó la figura ahora otra función que vamos a utilizar y muy constantemente vamos a utilizarla es este que está aquí un rectangulito con una flechita hacia arriba que se llama empujar o tirar esta opción qué es lo que me permite hacer si yo situo el cursor sobre el dibujo que acabo de hacer haciendo clic sin soltar y lo arrastro pueden ver como el rectángulo que acabamos de crear va tomando altura bien nuevamente igualito en la parte inferior se va moviendo las medidas de acuerdo a lo que yo voy graduando pero para ser más preciso vamos a escribir la medida sin soltar el clic vamos a ponerle una altura un promedio de dos metros cuarenta dos mil cuatrocientos milímetros y aceptamos enter muy bien tenemos el rectángulo creado o nuestra pared pero como pueden ver no llego a apreciarlo del todo cómodamente para eso vamos a utilizar otra opción que tenemos acá otra función que es la de desplazar hay una manito ahí hacemos clic ahí y hacemos clic en la imagen o en cualquier lado de la pantalla y podemos ir ajustando con el mouse también acercamos o alejamos y vamos acomodando de acuerdo a la posición con la que nosotros nos sentamos cómodos para trabajar muy bien listo tengo ahí en la imagen tengo el rectángulo pero el rectángulo se encuentra con todas sus partes la cara de adelante la cara de atrás y los cuatro lados se encuentran totalmente independientes o sea esto no es una pieza completa si yo muevo algo de acá solo se va a mover este lado si yo muevo algo de aquí se va a mover solamente este lado no el programa aún no lo está entendiendo como una sola pieza completa ven yo puedo marcar cualquier lado y están completamente independientes para que eso no suceda porque obviamente esto es un bloque una pieza completa vamos a hacer doble clic se marca toda la imagen o toda la figura que acabamos de crear hacemos clic derecho y crear grupo listo como ven ahora hago clic y se selecciona completamente la pieza por todas las caras y por todos los lados y ya es una pieza completa listo vamos moviendo ya le hemos enseñado la opción de orbitar que acá está la opción también pero si no también lo pueden hacer con el mouse manteniendo apretado la bolita del mouse y podemos girar la posición la posición de la vista que tenemos nosotros sobre la imagen con la opción de desplazar que es la manito podemos moverlo para graduarlo a una mejor posición y con la lupa obviamente acercamos y alejamos la imagen que también lo podemos hacer con el mouse listo ya tenemos lo básico para poder trabajar esta es nuestra zona esta es nuestra área cuando nosotros vamos al hogar del cliente nos va a decir quiero un mueble en esta pared aquí en el 3D acabamos de hacer esa pared ahora que es lo que va a continuar que vamos a realizar vamos a hacer un centro de entretenimiento un panel flotante y en la parte inferior vamos a ponerle un lugar para poder colocar algunos objetos unos adornos así que vamos a empezar por sacar las medidas bien vamos a utilizar esta opción de acá que se llama herramienta medir es un dibujito de una wincha ¿cómo funciona esta herramienta? hacemos clic o situamos primero el cursor sobre la zona donde queremos empezar la medición en este caso de la parte de abajo hago clic sin soltar y lo voy arrastrando ven como aparece una flechita azul eso me está indicando de que la flecha o que la medida que estoy realizando está completamente recta en posición vertical va de subida pero está completamente recta ahora de esta manera podemos graduar una medida vamos a empezar con la altura a la cual va a empezar nuestro mueble la altura que vamos a dejar en la parte de abajo hay algunos clientes que su centro de entretenimiento quieren un panel flotante pero quieren guardar no sé un puff en la parte de abajo el mueble quiere que un puff quede colocado ahí debajo la altura de los puffs suelen variar de entre 35, 40, 45 centímetros de alto y es más vamos a buscar un puff aquí con medidas a ver un modelo que encontremos por internet y vamos a basar nuestra nuestra altura del espacio que vamos a dejar vamos a basarlo en a ese modelo muy bien ya hemos buscado puff medidas vamos a ver por ahí algún modelo vamos a buscar algún puff mire por ejemplo acá hay uno que me dice que es de 40 a 50 centímetros ok podría ser algo así un puff de estos modelos a ver este que dice este también dice 45 centímetros y el de acá dice 50 ya entonces vamos a poner un intermedio vamos a dejarlo en 45 centímetros como les dije anteriormente la wincha herramienta medir vamos a situarlo en medio o cualquier lado de la parte inferior vamos a subir la flecha y vamos a escribir 450 que son los 45 centímetros que tiene la altura muy bien listo la pared tiene 2 metros vamos a dejar espacios iguales en ambos lados y vamos a dejarle 30 centímetros por lado entonces 30 centímetros vamos a marcar la wincha en el lateral y vamos a llevarlo hacia adentro nuevamente se marca una línea verde esa línea verde me indica que estoy yendo completamente recta si yo hago así ves se va a diagonal así que de este lado va a ir recto vamos a ponerle 30 centímetros y de este lado 30 centímetros listo que me está diciendo esta imagen ven como ya acaba de tomar un poco de forma lo que me dice esto es que de este punto que he marcado a este punto debe haber un metro cuarenta ves es exacto es exacto listo vamos a hacer nuestro modelo ah ya otra cosa también la altura del espacio del espacio inferior para poder colocar este no sé adornos objetos en la zona de almacenamiento inferior va a tener una altura de 30 centímetros desde la línea que puse como referencia de la altura de los 45 centímetros vamos a llevarlo hacia arriba y vamos a marcar también 30 centímetros listo ven como se está ya prácticamente dibujando solo ya tenemos la parte de la parte inferior y la parte del panel que ahorita le vamos a poner también su altura pero empezamos por esta parte inferior nuevamente la opción de formas ya está seleccionado en modo rectángulo acercamos un poco más y desde la esquina inferior hasta el otro lado donde hemos hecho la marca me indica 1400 milímetros 1 metro 40 vamos a poner 1400 milímetros por el grosor del tablero en este caso el grosor bueno en lo que los trabajos yo suelo realizar el grosor es de 18 milímetros vamos a poner 18 y me va a crear un rectángulo ahora vamos a la opción de empujar tirar y vamos a situarnos ven como aquí se puntea cuando cuando acerco el el cursor al rectángulo creado aparecen unos puntitos eso me indica que el cursor está colocado sobre el objeto que acabo de crear ahora hacemos clic y traemos hacia el frente ¿cuánto vamos a traer hacia el frente? 30 centímetros listo y ya hemos creado nuestra primera pieza de melamina en la pared como ya le dije vamos a seleccionarlo clic derecho y crear grupo ahora esta es la parte inferior falta crear la parte superior pero no vamos a repetir el mismo proceso de hacer clic en la opción formas y crear el rectángulo no ¿qué vamos a utilizar aquí? vamos a utilizar la opción mover esta cruz con las cuatro flechitas vamos a seleccionarlo y vamos a apretar en el teclado el botón control ven que en el teclado ven que en el mouse acaba de aparecer un signo de más me lo voy a apretar nuevamente y va a desaparecer esa cruz ese signo de más lo vuelvo a apretar y aparece opción en el teclado el botón control listo vamos a acomodarnos un poco vamos a acercar un poco más y hacemos clic sobre el eje de arriba sobre la esquina superior hacemos clic y arrastramos se dan cuenta como me acaba de copiar la pieza inferior y lo colocamos exactamente en la unión de la parte superior acaba de copiarme una pieza completamente igual a la que estaba en la parte inferior porque las piezas son las mismas la parte superior y la parte inferior vamos a crear ahora los laterales vamos a acomodarnos en la parte inferior nuevamente la opción de formas y vamos a crear el rectángulo 300 que es la profundidad por 18 que es el grosor del tablero listo hacemos clic en el rectángulo opción de empujar o tirar y subimos la pieza hasta llegar al filo de la parte inferior de la pieza de arriba o simplemente colocamos el mouse a esa altura ven como sale un cuadradito y ese cuadradito me marca exactamente ahí en la parte inferior muy preciso lo marcamos y soltamos ya me creo la pieza hay que agruparlo recuerden esto es un poco tedioso en que cada pieza hay que hacer la agrupación pero es obligatoriamente hacerlo clic derecho y crear grupo ahora vamos a repetir la pieza allá pero como ya les expliqué vamos a la opción de mover apretamos control y arrastramos la pieza hacia el otro lado listo ya tenemos el rectángulo pero yo no quiero que se vea así yo quiero que el rectángulo tenga tres divisiones que faltan hacerle piezas en la parte interior pero quiero que hagan tres espacios que voy a hacer en el teclado nuevamente vamos a escribir el el slash o o este o división ¿no? que normalmente se encuentra bueno en mi teclado se encuentra apretando shift y el botón 7 ahí me sale ese ese símbolo de slash lo que le estoy diciendo al programa es que quiero dividir el espacio que acabamos de colocar ahorita y lo voy a dividir en tres le escribo el número tres y enter y automáticamente el programa me crea dos piezas más para poder dividir el espacio entre tres las piezas el programa lo toma como referencia a la última que acabamos de crear hemos puesto una y acabamos de crear otra exactamente aquí lo que le acabamos de decir al programa es que de este punto a este punto acabamos de crear algo hay un espacio aquí y el programa todavía mantiene en memoria por así decirlo este espacio y como seguimos trabajando ahí le ponemos de frente dividir entre tres y acaba de crear las piezas listo ahora este mueble obviamente no está flotando en el aire para sostener el mueble a la pared que hacemos aquí por dentro se crea en la parte de atrás una pieza ahí me está diciendo de qué medida es en la parte de abajo ya me está diciendo cuánto mide cada espacio 44,3 o 443 milímetros 443 por 8 centímetros o 10 centímetros puede ser también voy a bajarlo en 8 me equivoqué 443 por 8 centímetros que como estoy en milímetros son 80 le puse 8 80 milímetros y me creo una pieza ahora la opción y jalamos la pieza hacia adelante pero obviamente no vamos a jalar todo hasta acá ni vamos a calcularlo vamos a escribir el grosor del tablero de melamina 18 milímetros enter y acaba de crear la pieza bien seleccionamos crear grupo y ahora vamos a llevar la pieza hacia el otro extremo listo entre 2 y me creo una pieza muy bien este listón que acabamos de crear acá atrás es el que se va a atornillar hacia la pared o sea nuestro mueble va a estar armado o va a estar formado por dos ambientes no por dos 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 partes del mueble la parte inferior y vamos a ver de aquí el panel pero para empotrar este panel este mueble de acá abajo vamos a utilizar los listones que son los que se van a atornillar hacia la pared acá un tornillo acá otro tornillo acá dos más si quieren bueno si quieren alocarse con los tornillos pueden ponerle seis tornillos dos en cada lado o tranquilamente pueden ser dos acá y dos acá listo los tornillos que se utilizan para empotrar los muebles cuáles son yo los que utilizo son los de cinco por sesenta o cinco por setenta a veces de sesenta porque en departamento las paredes a veces son más delgaditas y obviamente podemos traspasar el otro lado así que yo a veces suelo utilizar de cinco por sesenta y tarugos la perforación que yo hago hacia la pared es de una de tarugo de tres octavos así que tarugo de tres octavos y tornillo de cinco por sesenta eso es para fijar los muebles a la pared muy bien terminamos este lado de acá ahora este espacio ahorita yo he dejado el modelo así lo más sencillo posible para así un modelo abierto pero también puede ser tranquilamente esto pueden tener puertas o también pueden ser cajones pero para cajones la altura es mucho tiene treinta centímetros de alto es mucho porque el cajón se va a ver muy grande y eso ya es tosco pues no estéticamente se ve muy tosco así que podríamos achicar un poco más si fuera para cajones achicar un poco más y ya serían unos cajones más rectangulares más larguitos ya no tan grandes ni cuadradas bien continuemos con la parte superior que haremos aquí arriba ahora la forma de empotrar el panel que yo utilizo hay varias formas hay varias formas para poder empotrarlo pero la que yo uso últimamente y me funciona porque ya tengo sujeto esto o sea tranquilamente puedo apoyar el panel sobre este mueble y lo va a soportar o sea ya el peso ya no se encuentra en el panel el panel ya no va a aguantar peso porque ya lo está soportando por así decirlo esta mesita está sobre esta mesita por así decirlo pero el panel tiene que estar de igual manera bien fijado a la pared para que soporte el peso del rack y la televisión así que de todas maneras tiene que tiene que estar bien sujeto hacia la pared y ya está apoyado en el tema del peso ya está este ayudado por este mueble inferior listo que es lo que yo hago acá vamos a marcar con la opción de wincha la medida vamos a marcar 5 centímetros hacia adentro 5 centímetros de este lado y 5 centímetros de este lado muy bien estamos haciendo el preparativo ¿no? por así decirlo para poder trabajar el panel la altura la altura del panel un estándar como tiene un metro cuarenta de ancho vamos a ponerle un metro veinte de alto esto ya es a tema de gustos usted puede hacer un poco más grande abarcar toda la pared o hacer un poco más alto no estamos haciendo ahorita nosotros un estándar un modelo este sencillo comercial listo un metro veinte ya tenemos pueden ver el espacio del panel acá ahora ¿qué hago yo? esto voy a ponerlo aquí pero esto obviamente va en el mismo panel o vamos a hacerlo en el panel vamos a hacerlo en el panel vamos a trabajarlo vamos a poner en panel de esta esquina a la esquina de abajo como ya está marcado ya simplemente ya lo figuro nada porque ya está dibujado ya solamente trazo de esquina a esquina y ya me marco en la parte de abajo metro cuarenta por un metro veinte ya no necesito escribirlo y soltamos me crea el tablero la opción de jalar o tirar empujar o tirar y lo traemos hacia el frente dieciocho milímetros que es el grosor del tablero y creamos el grupo crear grupo muy bien pero obviamente el panel no va de esta manera colocado en la pared vamos a hacer realmente lo que sucede esto es para la foto bonito se ve por internet bien creado ahí bien renderizado creado en 3D pero así no es pues el tablero se hace de esta manera o bueno uno de los métodos que se utiliza voy a sacar el tablero un ratito para poder trabajarlo aquí por la parte de atrás muy bien recuerda que acá puse 5 centímetros hacia adentro aquí lo voy a poner porque ya lo voy a trabajar en el mismo panel 5 centímetros 5 centímetros y 5 centímetros bien está bien voy a eliminar esta línea que me molesta un poco para borrar estas líneas de marcas seleccionamos la línea esperamos que se vea azul y suprimir y se borra opción formas vamos a crear un listón acá de 1 metro 20 la altura total por 18 milímetros el grosor del tablero y vamos a llevarlo hacia atrás vamos a jalarlo 4 centímetros 4 centímetros creamos grupo y vamos a copiarlo al otro lado también está posicionado listo que más hacemos acá atrás vamos a colocarle dependiendo donde coloquemos el rack o bien de este lado o bien de este lado vamos a colocarle acá un panel de refuerza de 40 por 30 40 por 30 esto también va a variar puede ser un poco más grande la cosa es que el espacio de que utilice el rack quede dentro de este espacio o sea la medida que tenga el rack 18 milímetros la medida que tiene el rack quede dentro de el refuerzo que estamos colocando en la parte de atrás si el rack es un poco más grande pues hay que hacer el refuerzo un poco más grande también muy bien ya está la parte de atrás que más lleva acá ya nada más aquí les voy a enseñar otra cosita más que también se va a utilizar esto todo esto va a ser una sola pieza así que vamos a agruparlo todo para moverlo todo junto vamos a apretar vamos a tener apretado el botón de control y vamos a seleccionar las cuatro piezas que tiene la parte del panel clic derecho y crear grupo ahora todo esto se va a mover en una sola pieza bien vamos a llevarlo a su sitio nuevamente vamos a traerlo hacia el frente y vamos a alinearlo bien para que quede bien en su sitio listo ahí creo que es no hay que subir acá bien ahí está ahí está recuerden que el refuerzo lo hemos puesto en esta parte de acá está aquí atrás como les digo el refuerzo va de acuerdo a la medida del rack si es un rack si es un rack fijo el refuerzo obviamente no va a estar en este lado va a estar más centrado y un poco más largo para poder cubrir el rack fijo bien tenemos el panel ah olvidado otra cosa verdad antes de hacer esto vamos a mover de nuevo el panel aquí a un costado como atornillo el panel hacia la pared esto de aquí estos listones no soportan peso ni nada estos listones solamente son para darle un espacio en la parte de atrás del panel así que obviamente el panel tiene que tener las menos perforaciones posibles para que no se vea tornillo por la parte de frente estas perforaciones están con ángulos ángulos plastificados o metálicos en la parte de atrás tres ángulos metálicos suficiente por ambos lados ya el panel por el lado de la frente está limpio aquí aquí no hay tornillo 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 no se aloquen con los tornillos pero como soporto el panel hacia la pared ahorita solamente está presentado vamos a marcar la altura de nuevo metro veinte ¿qué hago aquí? a ver vamos a reconducer un poco el espacio de este extremo a este extremo de afuera son los metro cuarenta que es el total del panel he dejado cinco centímetros hacia adentro y también aquí cinco centímetros hacia adentro de acá a acá pero de aquí aquí adentro hay dieciocho milímetros 18 milímetros no estoy en la opción de arreglo 18 milímetros y aquí también 18 milímetros muy bien ahora aquí como sujeto el panel hacia la pared de esta manera sujeto el panel a la pared un cuadrado puede ser un cuadrado de 25 por 25 creo que muy grande yo utilizo en estos casos yo utilizo retazos pero los retazos los tengo en medidas variables vamos a modificar porque esto es muy grande vamos a poner de 20 por 20 20 por 20 puede ser un poco más pequeño todavía pero esto es para el ejemplo 18 milímetros crear grupo muy bien vamos a vamos a a copiar la pieza aquí y también vamos a poner la pieza abajo en los cuatro lados va a ir la pieza ahora yo estoy poniendo 18 milímetros pero en realidad no les recomiendo ponerlo tan exacto o sea estos cuadrados ponganlo un poco más metido ya porque a veces por un milímetro dos milímetros que hayan atornillado hacia un costado el listón de atrás al momento de encajarlo no va a querer encajar por ese tema así que no lo hagan tan exacto yo por el tema del video y para que se vea todo preciso pues lo estoy haciendo de esa manera pero en realidad en vez de colocarlo a 18 milímetros ponganlo no sé ahí por lo menos pues no muévanlo unos 3 4 4 o un centímetro más ¿no? listo tenemos las cuatro piezas en las cuatro esquinas pero el grosor de este listón es de 18 milímetros y el grosor de esto de acá es de 4 centímetros o sea ¿qué me está queriendo decir? 18 más 18 es 36 entonces vamos a colocar doble doble listo selecciono los cuatro selecciono las cuatro piezas le doy click en control para duplicarlos y jalo hacia afuera listo esto este grosor tiene 36 milímetros y el listón tiene 4 centímetros o sea todavía me está dejando un airecito de 4 milímetros ¿por qué lo hago 4 centímetros y por qué no lo hago exacto? uno es que la distribuidora no todas las distribuidoras te llegan a cortar incluso ni 4 centímetros a veces te cortan 5 y 3.6 pues también es un poco complicado que te corten corte mínimo a veces suele ser 4 o 5 centímetros ya eso va a depender de la distribuidora si le dicen 5 centímetros lo hacen a 5 centímetros no hay problema ahora estas piezas de acá como lo sujetan a la pared la primera pieza que está hacia atrás obviamente con tornillos de 4 por 50 o 4 por 60 lo vamos a ir lo vamos a ir colocando en los 4 lados o 3 lados pues no la cosa es que esté bien sujeto esa pieza en la pared y la pieza que está encima con tornillos de 4 por 30 en los 4 lados también intercalando para no chocar con los tornillos de atrás pero también bien sujeta para que estas piezas formen para que estas piezas de acá sean un solo tablero al final un sándwich y ese sándwich esté bien sujeto hacia la pared en los 4 lados ahora sí teniendo esto regresamos nuestro panel vamos a soltar las piezas marcar el panel y traemos el panel a su posición lo marco como ya tengo las líneas marcadas simplemente lo regreso a su posición y se cuadra solito completamente todo muy bien tenemos esto acá listo por esta parte de arriba no se preocupen porque aquí lo que hacemos bueno en este caso de esta forma de armado ya que hay otra opción hay otra forma de armarlo que es con sistema 45 o sistema francés que se atornilla se coloca un listón con corte en 45 a la pared y el otro lado se coloca al panel y simplemente se encaja y se coloca de esa manera pero en este caso está empotrado así ¿por qué hago esto? porque ya he probado no por desmerecer ninguna forma de ensamblado todas son buenas pero esta forma me da a mí más confianza o más seguridad de que el panel va a quedar bien sujeto hacia la pared así que de esta manera nos va quedando el panel pero a este panel le vamos a colocar también un adornito una decoración así que vamos a dibujarle ahora hay dos opciones o bien hacemos la repisa en la parte de aquí arriba y tapamos esto o bien hacemos la repisa aquí metida si fuera aquí metido yo lo que hago o sea si estuviera dentro del espacio del panel yo lo que hago es dejarle 15 centímetros dibujamos una línea hacia abajo 150 milímetros enter yo le dejo este espacio de 15 centímetros 150 milímetros lo mismo y marcamos el listón de 18 milímetros por 1 metro 40 ahora esto de aquí tiene 20 o 25 centímetros 25 centímetros vamos a ver si lo ven ustedes que es muy grande ya esto de acuerdo ahorita está casi a la misma distancia de la pieza inferior vamos a bajarle un poquito ya 25 vamos a ponerle 20 ah para corregir la medida verdad hay que explicarles esto también para que puedan modificarlo si en algún caso se equivoquen la pieza todavía no está agrupada la pieza todavía no está agrupada así que podemos modificarlo independientemente como les expliqué al inicio que es lo que queremos está a 25 centímetros que queremos reducirlo de acá hacia atrás entonces aquí en la pieza que aún no están agrupadas en la pieza de adelante en la cara del frente vamos a retrocederlo y ven como retrocede ven como retrocede pero vamos a bajarle solamente 5 centímetros vamos a marcarle 50 milímetros y ha retrocedido 5 centímetros ahora sí lo agrupamos crear grupo vamos a verificarlo la wincha tiene 20 centímetros 200 milímetros muy bien de esta manera ah ya y este listón esta pieza de acá puede ser tranquilamente así como está de 18 milímetros o también un tablero doble de 36 vamos a duplicarlo y crear acá puede ser un tablero doble de 36 si hacen un tablero doble las piezas las pueden pegar ya he mostrado videos de como unir dos piezas para crear un tablero de 36 ya tengo videos ahí pueden verificarlo ya aquí tenemos la pieza agrupado en las dos piezas no metemos tornillos para que no se vea por ninguno de los dos lados o si es que ponemos tornillos de 30 de 4 por 30 en la parte superior para que desde acá no se vea nada y en la parte de atrás vamos a utilizar para sujetar bien esto vamos a utilizar tornillos de de 5 por 50 o 5 por 60 ya los mismos tornillos que utilizamos para ajustar los muebles hacia la pared los que utilizamos para empernar los muebles hacia la pared los utilizamos acá y hay que hacerle una guía primero una perforación guía para poder colocar ese tipo de tornillos ya que si colocamos directo el tornillo lo que vamos a hacer es que el tablero se rasgue y se empiece a abrir así que para eso hay que hacerle una guía para que el tornillo pueda entrar por esa posición y no genere ese daño al tablero al momento de hacer eso al momento de atornillar por la parte de atrás vamos a atornillar intercaladamente en zig zag un tornillo abajo un tornillo arriba un tornillo abajo un tornillo arriba y así vamos colocando para que esta pieza quede bien firme para que no se vea inclinada hacia abajo si ustedes no quieren utilizar el tablero regresado o tablero doble y quieren utilizar solo uno pues simplemente uno que también utilizando tornillos de 5 por 60 muy bien tenemos el panel ahora otra cosa más ya tenemos el diseño del mueble listo ya el mueble está ahí nosotros si somos no sé este simplemente instaladores señora ahí está su mueble listo me voy punto ya dejamos al cliente con su problema que queda acá todavía y cuál es el problema el problema es que el cliente tiene que colocar primero su rack y su tv que eso pueden hacerlo ustedes o a veces el cliente todavía no tiene el rack comprado y cuando a veces cuando compran televisión una tele nueva con un rack nuevo viene incluido el servicio de instalación por parte de la tienda así que hay situaciones que se dan así que el cliente no este no señor no lo instale porque va a venir un señor que ha comprado y está incluido la instalación le dejamos indicado al cliente en qué posición se encuentra colocado su refuerzo si está de este lado si está del lado de allá si está de acá o si es un rack fijo primero hay que preguntarle no señor va a colocarle rack fijo o rack movible como va a desear colocar su televisión en el panel no va a ser rack fijo pues ya un refuerzo de esta manera así en horizontal o si no de este lado o si no de este lado listo pero queda un problema acá cuál es el tema de este de la conexión de los cables hacia la tele para que no se vea porque el motivo de utilizar un panel flotante y dejarle un espacio acá atrás ven ese espacio es porque no queremos que los cables se vean y cómo solucionamos ese tema ahora primero aquí arriba es lo que usualmente se colocan los modem a veces también los clientes quieren colocar aquí este el router la cajita de la teléfono india del cable de la señal satelital todos estos artefactos algunos prefieren ponerlos aquí arriba y en realidad yo prefiero que se coloquen aquí arriba por ejemplo los modem de internet aquí arriba aquí abajo en mi mayoría de clientes suelen colocar acá sus adornitos sus cuadritos sus fotos un floririto cosas pequeñas aquí y acá arriba es donde van los artefactos ahora también va a depender un poco el diseño va a depender de los artefactos que tenga porque si el cliente quiero colocar un equipo pues obviamente este diseño no está realizado para colocar el equipo hay que hacer un diseño diferente quiero colocar no sé un home twitter de repente un home twitter si puede calzar acá hay que medir el artefacto y hacerle las medidas para que pueda ingresar no va a ser que hagamos un medida así y acá hayan 30 o 40 centímetros de espacio y el DVD del home twitter es de 45 ahí si estamos cometiendo un error por no considerar los artefactos que el cliente quiere colocar en el mueble muy bien vamos a hacer aquí el tema de si colocaran los artefactos aquí arriba que se hace hay dos opciones una la más rústica y sencilla es hacerle perforación aquí arriba unido en la parte inferior en esta zona hacerle unas perforaciones para que puedan pasar los cables hacia atrás otra opción es utilizar en la parte centrada del mueble pongamos que esté aquí un pasacable vamos a colocarle el pasacable acá ahora para colocar un objeto sobre el panel le voy a hacer doble clic hago doble clic a la imagen y puedo ingresar a modificar las piezas pero como esto está agrupado nuevamente hago doble clic para poder seleccionar solamente el panel ahora le voy a colocar al panel un pasacable una perforación un círculo perdón y vamos a utilizar la opción de empujar tirar y vamos a empujar esa pieza hacia atrás para poder eliminarla muy bien y acabamos de colocarle una perforación acá está un poquito arriba pero en realidad puede ponerle un poco más abajo bueno por temas del diseño vamos a ajustarlo bien vamos a hacer la perforación acá lo más pegado hacia abajo y vamos a hacer el hueco aquí para poder eliminar esa pieza entonces estamos eliminando acá vamos a hacer una perforación el pasacable es de 60 milímetros o 6 centímetros de diámetro así que hay brocas copas de 60 así que con una broca copa hacen la perforación y colocan el pasacable que es decorativo muy bien y aquí o bien pueden colocarlo centrado o colocado hacia una esquina dependiendo cómo van a colocar ustedes el artefacto que van a colocar aquí en la parte superior ahora este punto de acá va a conectar como hemos puesto de este lado el refuerzo vamos a poner el pasacable de este lado de acá nuevamente ingresamos al diseño del panel y vamos a colocar el pasacable acá otro pasacable más y vamos a eliminarlo todas las perforaciones son imperfectas pero bueno es un tema para el video listo de esta manera es que vamos a conectar nosotros los cableados que vayan de los artefactos de acá arriba en la parte superior que van a pasar de aquí y van a salir para conectarse a la TV ahora esos artefactos obviamente tienen que ir conectados a corriente por lo general en estos en estos muros donde van a colocar su centro entretenimiento hay una toma de corriente hay un toma corriente que a veces está colocado en esta parte de acá o a veces está colocado aquí abajo dependiendo y por suerte si es que nos cuadra en el diseño o si es que nosotros vamos modificando el diseño por ejemplo yo dije que vamos a dejar este espacio porque en la suposición de este ejemplo el cliente va a colocar unos puffs en la parte de acá abajo entonces interruptor está aquí supongamos que esté aquí que vamos a hacer nosotros tenemos que llevar la toma de corriente aquí en la parte de arriba ya esto es tema eléctrico simplemente vamos a conectar de acá vamos a sacar el punto corriente en los en lo usualmente no bueno lo bueno lo real sería este no picar hacer un camino completamente por la pared para poder sacar otro toma aquí pero eso implica ya picar pared no hacer más polvo porque no siempre se pica nada más o sea a veces hay que hacer un corte recto para poder llevar la conexión hasta acá arriba pero en el caso real el cliente no obviamente no se va a perforar las paredes y menos si son condominios no te permiten hacer este tipo de trabajos que hacemos sacamos lo más disimulado posible lo más lo menos visible posible llevamos una conexión a través de canaletas vamos a ponerle acá una canaleta de dos centímetros ya está junto a esto no importa pero una canaleta está aquí de aquí de esta toma estamos llevando corriente por este extremo vamos a buscarle un lado lo más disimulado así que va a subir por aquí va a subir por este lado vamos a marcar también dos centímetros y vamos a hacer y vamos a hacer que el cable suba por esta esquina de acá por aquí por aquí vamos a llevarlo y que suba por acá todavía no estoy haciéndolo tan preciso pero ustedes ya están entendiendo la idea de esta manera vamos a llevar la conexión eléctrica por este lado y vamos a hacer que suba y haremos nuestra nueva conexión aquí encima ahora para hacer esto hay dos opciones podemos hacer el interruptor que solamente va montado encima y se atornilla o también podemos hacer un corte a la medida del interruptor que vamos a colocar y coloquemos el interruptor que va empotrado que esas son esas opciones del interruptor que va empotrado tiene más variedad o sea pueden jugar el diseño del mueble y también buscar una toma con decorativos los modelos que son para empotrar tienen más variedad de modelos de diseños para poder combinarlos con el mueble el tema el interruptor que va por encima y solo se atornilla por encima suelen ser blancos no hay muchos no hay no hay diseños que usted puede coger son bastante sencillos y a veces al cliente no le gusta mucho pues ya ahí van a tener que jugar un poco ustedes pero la idea es la misma si en el caso van a hacer por colocar por encima nada más se atornilla se hace una perforación por atrás nada más con un tornillo con una broca y pueden jalar el cableado del punto de abajo y llevarlo hasta este punto aquí también al mueble obviamente se hace una pequeña perforación con la broca y conectan todo esta parte muy bien si es en el caso de que va a ser empotrado hay que hacerle al panel un corte con router o con caladora porque la parte del corte que se va a ver medio feo medio chueco eso no se va a ver porque el interruptor lo va a cubrir todo y listo entonces el artefacto que está colocado aquí arriba su toma corriente su enchufe va a bajar por acá y va a salir por aquí para conectarse acá lo mismo la tele va a tener su cableado y va a estar conectado acá obviamente la tele tiene que estar centrada supongamos una tele de este tamaño no sé vamos a inventarnos una medida vamos a ponerlo obviamente la tele va a estar va a estar colocada aquí un poco más centrada pero ya la idea es esa la tele va a estar acá y la tele tiene que cubrir o tapar lo que se encuentra en la parte de atrás que es la toma de corriente y también la zona donde está saliendo el cableado de esta manera es como se ocultan los cableados el pasacable también obviamente tiene que ser un pasacable si es blanco el panel o el mueble el pasacable blanco o si es de color marrón marrón porque hay pasacables de colores son colores básicos pero que combinan con el diseño del mueble este tema del cableado se oculta mejor cuando aquí lleva puerta o son cajones ya que esta parte de aquí se oculta gracias a eso cuando es abierto como este modelo es abierto se ha disimulado lo mejor posible es prácticamente imperceptible no casi imperceptible que se vea solamente una canaleta subiendo por aquí pero de esta manera es como tenemos que llevar la corriente hay suerte hay este bueno los nuevos condominios que se están construyendo últimamente en los muros ya se está considerando de que se tiene que instalar un panel un mueble en la pared porque es lo que se está pidiendo más ahora así que el interruptor ya no lo están colocando en la toma de corriente ya no lo están colocando en la parte de abajo sino que ya la están colocando a la altura de donde debería estar la tele así que eso nos facilita mucho para poder llevar la conexión hacia el frente y disimular mucho más todavía el tema de la conexión eléctrica ya en los nuevos condominios que se están construyendo el interruptor la toma de corriente se encuentra aquí arriba a la altura y ya es mucho mejor no más fácil todavía pero en el caso de que no sea así bueno normalmente se encuentran en la parte de abajo y si es que tenemos suerte a la altura de donde vayamos a colocar nuestro módulo inferior y se puede ocultar con cajones con puertas o disimular lo mejor posible no esto vamos a ya para terminar vamos a agregarle color nada más para ver más presentado el modelo vamos a ponerle un color por ahí que encontremos no color entero vamos a ponerle un color maderado a ver por acá tengo voy a ponerle este color no sé cuál color será este ponerle el formato 1 2 2 15 2 44 estamos en la opción como en el paint no la opción este este baldecito la opción pintar y pintamos el mueble pieza por pieza vamos a poner todo entero de un solo color en este modelo no es combinado bien y vamos a poner un poco más real el color de la tele vamos a cambiarle colores vamos a ponerle un gris ahí está más o menos así bien así nos estaría quedando nuestro modelo bastante sencillo solamente hay que saber manejar el tema de cómo se empotra cómo se instala qué hay que considerar miren por ejemplo acá estamos considerando estos retazos de acá como les dije estos están en la parte de arriba no se ven y si a ustedes les molesta les incomoda que esté esto de acá pues la repisa la podemos poner en la parte de arriba y cubrir cubrir ese lado taparlo poner la repisa arriba y este espacio de aquí está tapado también este espacio de acá está tapado también para no dejar ver la zona interna por eso les coloqué este listón y es prácticamente solo un listón decorativo porque el panel está atornillado con tornillos ojo que miren acá hay que considerar 4 centímetros y prácticamente 2 centímetros más del espesor del tablero o sea acá hay 6 centímetros de todo este espacio de acá miren vamos a tomar medida hay 58 milímetros 60 milímetros casi así que simplemente lo que tenemos que hacer acá es un tornillo aquí un tornillo acá un tornillo abajo y un tornillo en otra esquina al centro al centro de donde nosotros hemos colocado los cuadrados que para eso son los cuadrados tienen que estar bien sujetos para nosotros poder fijar el panel a esos sitios con tornillos de 5 por 60 porque recuerden que el espacio es casi de 60 podemos usar o de 5 por 50 pueden colocarlo no hay problema pero yo prefiero 5 por 60 todo para más seguridad para más placer eso sería todo por este video le voy a dejarle aquí en este costado el despiece de cuánto material nos estaría consumiendo realizar este proyecto de acá vamos a dejarlo aquí aquí a este costadito va a aparecer ahorita en la pantalla con el programa ah verdad me preguntaron también que programa del celular fue el que utilicé para optimizar las medidas es el SketchCut en vez de SketchUp como este SketchCut es una aplicación gratuita en la Play Store lo pueden encontrar yo lo utilizo como emergencia para poder sacar el cálculo referencial pero obviamente no es al 100% preciso solamente la referencia yo solamente lo veo para ver si es que me consume un tablero medio tablero o se pasa del tablero o cuántos tableros son aproximadamente para ser más precisos eso ya es el programa computarizado que eso ya lo tienen las distribuidoras bien eso sería todo por este video si les gustó este proyecto regálame un like suscríbete al canal déjame los comentarios de repente hacemos otro video más hacemos otro mueble qué mueble les gustaría que fabriquemos lo vamos a realizar con medidas reales porque obviamente este mueble es en base a medidas reales en una pared en un ambiente real y les acabamos de mostrar este pequeño modelo que en este caso es un color entero pueden ser pueden incluso combinar colores porque a veces se combinan los colores de la repisa superior a veces son blancas van variando pues no bueno eso sería todo suscríbete activa la campanita y suscríbete al canal si no estás suscrito para que youtube te pueda avisar cada vez que estés subiendo contenido nuevo ya a ti directamente a tu celular te llega una notificación y puedas ver el siguiente video y no te puedas perder de nada de todas las novedades que estamos subiendo en el canal ahora sí nos vemos hasta la próxima gracias